Si en estos tiempos para un adulto que se supone tiene cierto grado de autoconocimiento y autoestima puede ser relativamente fácil llegar a desarrollar el trastorno depresivo, imagínese usted, ¿cuánto más vulnerable es un adolescente, un adulto joven, un joven en general de experimentar este proceso, este trastorno, como bien se ha delimitado el trastorno depresivo? ¿Cuánto peligroso es justamente la depresión en esa etapa de la vida? ¿Cuán grave puede llegar a ser? ¿Cómo podemos identificarla si quizás se trata de un adolescente que durante toda su vida, desde niño, poco habla, poco se comunica? ¿Cuáles son esos signos de alarma a los que debemos estar bien pendientes? De todo esto vamos a conversar el día de hoy con nuestros especialistas. Les invitamos a que como siempre usted participe como todos los días a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba solucionesgb, hoy utilizando el hashtag o etiqueta numeral solucionesdepresión. ¿Por qué este tema es tan importante? Ya se los vamos a contar. También les invitamos como todos los días a que nos sigan a través de nuestra cuenta, nuestra cuenta de la casa en telegrama, arroba globovisión, piso oficial. Y si están dejando la casa, están en una cola, pero tienen acceso a internet, pueden seguir nuestra señal en vivo, como no, a través de nuestra página www.globovisión.com. Hacemos la pausa, ya venimos. Usted está viendo Soluciones. Soluciones. Vive en Extremo. Todos los sábados, 3 de la tarde, por Globovisión. La hora clave, completamente en vivo. Interactúa con nosotros por nuestras redes sociales. La hora clave, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Globovisión. Rocío Higuera llega a la ciudad de Miami para compartir con unos invitados muy especiales. En exclusiva, temporada especial de En Íntimo, del 23 de abril al 25 de junio. En Íntimo, domingo, 10 de la noche, por Globovisión. La Venezuela que queremos, la hacemos entre todos los venezolanos. Como Raulito, que sabe que su deber es estudiar y prepararse para ser un gran venezolano. Como Cheo, que cuida a sus animales porque son su sustento. Pon lo mejor de ti y demuestra que tienes valores. Demuestra que quieres a Venezuela. Globovisión. Te queremos, Venezuela. Seguimos con... Soluciones. Cuán fácil es reconocer la depresión en un adolescente y por qué saber cómo hacerlo a tiempo es tan importante. De esto vamos a conversar el día de hoy en compañía de Andrea Hernández. Ella es psicopedagoga, además especialista en dificultades del aprendizaje y problemas emocionales. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuán grave puede ser la depresión, Andrea? Mira, la depresión puede llegar al punto incluso de acabar con la propia vida. Ese es lo máximo, ¿no? A donde puede llevarte este trastorno. Es un trastorno del estado anímico que afecta tanto a niños, adolescentes, adultos, incluso adultos mayores. Este estado o este trastorno te limita en cuanto a tus expresiones emocionales, ¿no? Tienes dificultades para controlarte emocionalmente y no sabes qué es lo que te está pasando. Que es la diferencia entre la tristeza y la depresión. Porque no precisamente por ver a alguien triste quiere decir que está deprimido. Y eso es importante porque hay muchas personas que utilizan el término depresión como a la ligera. Vamos por la calle y es muy común escuchar a la gente decir, ay, no es que hoy me nací como deprimido. ¿Es eso? ¿Tiene algún sentido? No, no, no es un diagnóstico que te puedes tomar a la ligera. Es un trastorno más específico que va asociado al estado de ánimo, que va asociado a la tristeza, a la apatía. ¿Y que no es algo de un solo día? No, tiene que estar la tristeza porque a raíz de ella es que empieza la depresión. Tiene que estar este estado de tristeza persistente, mínimo, o sea, lo máximo que podemos ver allí son dos semanas. Allí estable la tristeza que te limita en tus actividades diarias. Ahora, pero pregunto porque me parece interesante que digas que a partir de la tristeza es donde comienza quizás la depresión. Pero también he escuchado por allí decir que hay personas que parecieran no estar deprimidas, pero sí lo están y son personas que parecieran no estar deprimidas porque por lo general llegan y son eufóricas y buscan hacer y prácticamente nunca se callan. Siempre están como pendientes de todo el mundo. Entonces es difícil notarlas tristes. ¿Significa que aunque hagan esto están tristes estas personas y no lo saben o no lo aceptan o no lo exteriorizan? Sí, lo que ocurre es que el trastorno te provoca un cambio o te genera un cambio en lo que tú eres habitualmente. Si tú no eres habitualmente una persona eufórica o una persona con movimientos fuertes durante el día, quiere decir que hay algo que está ocurriendo en tus procesos psicológicos y biológicos que está haciendo estos cambios en ti. Entonces, ¿qué ocurre? El hecho de que seas súper activo puede ser probable que estés en un proceso depresivo. Hay un proceso que está afectando tu actividad diaria. Ok. Ahora, hablando justamente de ese punto donde entra el factor biológico, ¿hay alguna explicación en torno a lo que significa el funcionamiento dentro de nuestro cerebro para la depresión? Sí, es que dentro de nuestro cuerpo los neurotransmisores trabajan con una especie de químico, ¿ok? Esos neurotransmisores están siendo afectados o el químico que debería regular los estados emocionales no está siendo su proceso habitual. Ok. ¿Cuán fácil es reconocer la depresión? No es fácil, no es fácil, porque para que se dé la depresión tiene que existir una serie de componentes y factores que se interrelacionan. Factores psicológicos, factores biológicos, factores psicosociales y emocionales que están allí entre sí. Y para que eso se detecte tendríamos que ver que está realmente afectando su vida diaria, que está afectando su desenvolvimiento social, que está afectando lo que se propone para ser como persona en la vida, ¿no? Te está frenando incluso en tus objetivos. Ahora, cuando hablamos de, insisto en esto porque me parece que es importante, de que deben existir también quizás factores biológicos asociados, ¿significa que a la hora de hacer el diagnóstico deba practicarse algún tipo de examen, de prueba, inclusive de laboratorio? Lo primero que se debe hacer es que se tiene que ir al médico de cabecera, sea niño, es pediatra, sino a un médico general, porque a través de este podemos descartar otros síntomas orgánicos que nos ayuden a determinar si puede o no estar en torno a la depresión. Y posterior a eso, pues el apoyo psicológico, que sería el primer especialista para poder llegar a determinar si es una depresión o no, emplearía una serie de test para determinar hasta qué punto está afectada esta persona. ¿Cuán sencillo es superar la depresión? No es sencillo. De hecho, el tratamiento que se utiliza es bastante amplio. Incluso puede llegar a ser psicofarmacológico. Tienes que tener el apoyo del psicólogo con el apoyo de lo que es el medicamento. Y este proceso es bastante largo y necesita apoyo de la familia. Necesita apoyo de las personas que están cercanas a él. Hay un tip que podría ayudar mucho y es que estas personas podrían recurrir para subir lo que es la autoestima, tener una especie de botiquín emocional, donde ellos guarden allí cosas que lo ayuden a conectarse con cosas que eleven su autoestima. Por ejemplo, fotos de amistades, de familiares, recuerdos que aviven lo bien que yo me siento conmigo mismo. Eso es importante. Eso es uno de los tips o de las herramientas que podemos tener a la mano si la persona además tiende a desarrollar el trastorno depresivo, o tiene estos vaivenes, estos brotes de depresión, como también se les llama. En líneas generales, ¿quiénes suelen ser más vulnerables a desarrollar depresión? Los más vulnerables son los adolescentes, porque lo que sucede con el estado de ánimo es que es de equilibrio cuando hay cambios. Y que ocurre que en el adolescente tú experimentas cambios, cambios psicológicos, cambios psicoemocionales que no entiendes, que como adolescente en esa etapa tú no entiendes. Y el hecho de no entender es donde te sumerges y tienes pocas herramientas emocionales para abordarlas. Allí es donde vemos que el adolescente es el más proclive a sufrir de depresión. Aunque también se experimenta depresión en muchas ocasiones, ya cuando se acerca la tercera edad o esa nueva etapa en la vida, donde la persona pues tiene que hacer también muchos cambios en su vida. No son cambios quizás que se vean a nivel biológico tan marcados como los que se experimentan en la adolescencia, pero definitivamente sí hay un cambio de roles, hay un cambio de actividades que muchas veces impactan en la persona. De eso ya hemos hablado anteriormente. Pero como lo que nos interesa ahora es hablar específicamente de qué pasa con la depresión y los adolescentes, también es importante saber qué tipo de elementos son los que hacen que el adolescente pueda ser o no hasta cierto punto más vulnerable a deprimirse, a desarrollar un trastorno depresivo. Sí, los elementos que nos podemos centrar más allí son los elementos sociales, porque el adolescente debe encajar en un grupo social. El adolescente entonces está bajo mucha presión. Incluso el adolescente que por alguna razón haya sufrido incluso de abuso o de acoso escolar, como lo que es el bullying, esta persona tiene mayor posibilidad de sufrir de depresión. Porque el bullying es una de las principales armas que están dentro de la sociedad que atacan a nuestros jóvenes. Ahora, ¿es cierto que en el ámbito del adolescente son más las hembras que los varones quienes padecen de depresión? Sí, sí, de alguna manera ellas, las chicas, en este caso son más propensas a sufrir de depresión. Primero por los cambios hormonales que vive la mujer. Ellas son más propensas ya nada más por lo que es la parte biológica. Pero también porque la presión social a nivel de mujer afecta muchísimo, porque estamos ante ciertas dudas, no entendemos qué es lo que me pide la sociedad que yo no estoy dando y quiero hacer más para hacerlo. Entonces vemos lo que es el acoso cibernético. Entonces quiero encajar y debo ser más sexualmente expuesta. Y esto me lleva a una cosa a la otra. Ahora, estadísticas mundiales hablan de que la incidencia de la depresión en adolescentes ronda el 20%. Quiere decir que quizás uno de cada cinco adolescentes experimenta depresión o el trastorno depresivo en algún momento durante estos años, esta etapa de su vida. ¿Son más o menos estas las estadísticas que pudieran aplicarse en nuestro país? ¿Es más o menos la misma incidencia? Bueno, realmente en nuestro país podría aparecerse esa estadística, pero no hay estadísticas reales en nuestro país. O sea, la investigación en nuestro país no se ha hecho persistente, no hay cifras. Incluso no hay cifras de suicidio por depresión reales. Porque no hay investigación sobre esto, no se habla sobre esto tampoco. Porque es importante investigar sobre eso, tener estadísticas, saber qué es lo que está pasando en torno a algo, digamos, tan delicado como lo que es un trastorno depresivo. Porque nosotros somos corresponsables de esta sociedad y esas cifras nos ayudan y nos alertan a saber qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y cómo nosotros podemos apoyar y cómo nosotros podemos ayudar a que esta sociedad se levante. Y trabajar en la labor preventiva, que digamos al final del día es lo primordial o lo que es esencial para abordar cada uno de los problemas que se nos presentan en la vida diaria. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso pues también es interesante hablar de qué es lo que siente el adolescente deprimido, cómo transcurre su vida. Ya venimos. El estrés también es un factor de riesgo importantísimo para que el adolescente desarrolle lo que es el trastorno depresivo, algo que puede ser realmente grave en la vida de su hijo, de su hija, de su nieto, de su sobrino, de un amigo, en fin. Hay definitivamente situaciones que marcan la vida de una persona y sobre todo si estas ocurren en esa etapa de adolescencia. ¿Qué circunstancias pueden ser, digamos, altamente desencadenantes de una depresión en un adolescente? La pérdida de un familiar, también podríamos hablar de incluso a nivel escolar, a nivel de amistad, que un amigo se mude, tu mejor amigo se va del país y ya no vas a poder estar más con ese mejor amigo. Incluso hasta ese tipo de situaciones pueden desencadenar una depresión. La ruptura con un noviecito, una noviecita. La ruptura con un novio, el hecho de mudarte, tú también mudarte, irte, cambiarte de ambiente de un día para otro. El divorcio de los padres. Divorcio de los padres es una de las, incluso las que más se reciben en el consultorio, siempre son las de divorcios entre padres. Intimidación, de lo que ya hemos hablado, el bullying. Sí, el bullying también es una de las situaciones. Acoso sexual. Acoso sexual. Maltrato físico. Sí. Son otras de las circunstancias que, digamos, pudieran ser detonantes para que el niño o el adolescente, en este caso, pueda desarrollar un trastorno depresivo. Ahora, es importante también conocer qué piensa realmente un padre o cuál es el mayor temor, mejor dicho, de los padres frente a un adolescente deprimido como tal, o sea, que ya experimente la depresión. Sí, el mayor temor que tiene el padre es que no sabe cómo actuar ni sabe qué hacer. ¿Se siente desarmado? ¿Qué hago? ¿Cómo lo ayudo? ¿Es normal? ¿No es normal? Eso angustia un poco a los padres porque los padres siempre quieren como lo mejor para sus hijos. Y el hecho de encontrarse sin respuestas, sin saber qué es lo que les pasa, si es algo que es transitorio y lo dejo pasar y ya, o sea, ese tipo de situaciones generan al padre mucho desconcierto. Mucho estrés. Mucho estrés también. Ahora, ¿la mayoría de nosotros o de los padres está capacitado o instruido o conoce, al menos la información básica para poder identificar a tiempo lo que pudiera ser un inicio de un trastorno depresivo? Yo creo que a nivel social no lo hay. O sea, viéndolo desde el punto de vista cultural, nosotros aquí en Venezuela no prestamos mucha atención a estas cosas. Creemos que es una tristeza, que es lo que te decía al inicio. Ya se le pasará. Sí, ya se le pasará. Esa es la etapa, la adolescencia. Y con eso, mira, vamos pasando y van pasando los días, los días, y allí está la depresión y no nos damos cuenta o la ignoramos. Exacto. Y que, bueno, además también está el boom de los emo o esa cultura emo. Entonces, los papás creen que no, no, eso es cuestión cultural, eso es que está en un grupo. Sí, exacto. Anda con los amiguitos, ahora cargan eso. Ahora tienen eso. Exacto. Y allí lo dejan. Pero es importante definitivamente saber cuáles son esas señales de alerta, esas señales que le pueden hacer a usted pensar que su hijo tiene más que una simple tristeza que la tiene hoy y quizás se le pase mañana. Vamos a ver cuáles son esos síntomas de la depresión. Algunos síntomas de la depresión en la adolescencia son agresividad, irritabilidad, pérdida del apetito, pierden el interés en lo que les gusta, duermen menos de lo normal, tienen dificultad para concretarse y decidir, baja autoestima. La irritabilidad es un síntoma casi siempre presente en un adolescente deprimido. Sí, se ponen muy rabiosos porque quieren que los dejen en paz, déjame en paz. Ese es exactamente el límite que ellos ponen, ponen un cerco y no te metas conmigo. Ahora, ¿suelen también desarrollar, digamos, niveles de crítica más altos o más frecuentes con ciertos familiares? ¿Eso también es sinónimo de esa rabia o de esa irritabilidad que tienen? Sí, son muy peyorativos, auto-peyorativos también, muy rabiosos, siempre les molesta lo que tú haces, así como tú lo haces. Siempre hay algo mal en lo que cualquiera que vive en la casa hace. Sí, sí. Eso es un síntoma que hay que tener en cuenta allí. Sí, ¿brotes frecuentes de ira? Sí, brotes frecuentes de ira. También vemos mucho odio encerrado allí, odio que no tiene ni siquiera razón de ser. Así como que te odio, pero no sabes por qué. ¿Son más sensibles a la crítica? Sí, muy sensibles a la crítica. ¿Por qué? Les afecta, les afecta porque no tienen armas emocionales, porque no tienen madurez emocional para afrontar ciertas situaciones. Y les afecta profundamente que crean que no pueden lograr algo, o que alguien les diga que tú lo hiciste mal. ¿Qué es frecuentes? Quizás también por dolores corporales. Dios mío, tengo esta lengua hoy un poco enredada. Los dolores corporales. De repente un adolescente que diga, me duele la cabeza todos los días. Sí. Sí, es que cargo un dolor de cabeza, pero tómate algo. No, es que, o se lo toma, pero, o de repente un adolescente que dice, es que no sé, tengo como ganas de vomitar, tengo algo aquí en el estómago. Sí. ¿Ese tipo de dolencias son frecuentes? Sí, sí. Se presentan mucho ese tipo de dolencias físicas que no tienen razón aparente, que se presentan sin ningún aspecto biológico como tal, que esté llevando a ese punto. Pero es que el cuerpo también somatiza, el cuerpo también habla, y lo que está sucediendo es que a nivel psicológico te estás haciendo tanto daño que el órgano está respondiendo a ese daño emocional. No son dolores, digamos, ficticios. No. Son dolencias que están allí y que hay que prestarle bastante atención en muchos momentos. El retraimiento es otra de las características principales, de los principales síntomas de la depresión en un adolescente. Cuando el adolescente no disfruta de las actividades que usualmente le gustan, ¿eso también pudiera ser un síntoma? Sí, sí. El adolescente por lo general, que está deprimido, él se va a aislar o se va a dejar de hacer, si practicaba fútbol, va a decirle a su mamá, no quiero ir, no me provoca, no quiero. Es que no sé. No. Entonces allí tú empiezas a pensar, hey, ¿qué pasa? Está pasando algo. Está dejando de hacer sus actividades diarias. Está pasando algo. Cuando el adolescente dice, por ejemplo, es que no sé, me siento así como cansado, y pasa todo el día en eso, y le dicen, mira, pero anda, a ver. No, es que después, mañana, estoy como cansado. ¿Eso también, el agotamiento aparente, pudiera ser un síntoma de depresión? Sí, también es que la depresión muchas veces no se presenta sola, también puede venir acompañada de trastornos del sueño y trastornos alimenticios, y trastornos del peso también. Entonces, es también un punto de quiebre, porque el papá tiene que estar súper alerta a todos estos cambios. Porque muchas veces... Por ejemplo, el trastorno del sueño significa que el adolescente comienza a dormir mucho más, o por el contrario, comienza a dormir muy poco. ¿Qué pasó? No, no pude dormir. Insomnio, se presenta muchísimo, y en la adolescencia mucho más, porque hay muchísima información, además, hay muchísimas imágenes a diario que abordan a los adolescentes de hoy en día, que de repente nosotros no lo vivimos, pero que ahora estos chamos están expuestos a tantas imágenes, a tantas cosas, situaciones actuales, que los agobian, que los estresan, y de alguna manera te impide el sueño normal, te impide el sueño normal porque hay mayor actividad cerebral. Igualmente ocurre con lo que se refiere a los hábitos alimentarios. Muchos adolescentes cuando están deprimidos o tienden a comer más, o por el contrario, entonces poco comen. Sí. Y se asocian otro tipo de trastornos como la bulimia y la anorexia, sobre todo en el caso de las niñas. Sí, sí, en el caso de las niñas, lo que es el trastorno de la bulimia y de la anorexia, están allí presentes también en la depresión, porque la chica considera que me pasa, no quiero comer, y entonces, claro, la depresión te lleva a ese punto de fatiga en el que tú te dejas, te dejas llevar por la fatiga al punto de que no te quieres parar ni a comer. Por acá, Taideh Kamala, piso 21, nos dice, hola, buenos días, mi hijo tiene 17 y tiene todas las características de un adolescente con depresión. Gracias a Dios, ya le busqué ayuda profesional y sí tenía todas las características, se hacía daño, estaba aislado, encerrado en su cuarto, no hablaba con nadie y estaba muy agresivo. Es parte de los síntomas de los cuales estamos conversando y enhorabuena que pudieron acudir a la ayuda y que usted, como madre, pudo identificarlo a tiempo. También nos dice ella, gracias a Dios, ya está mejor y ahora sonríe, escucha música, va bien en el liceo y tiene hasta novia. Creo que fue pasajera a su depresión, pero no fue fácil lidiar con, en este caso, con un adolescente así. Qué bueno que ya está en muy buen estado. Hay algo también por acá importante y es el rendimiento académico. Eso puede ser, digamos, uno de los síntomas más visibles. Consecuencia. ¿Consecuencia? Es una consecuencia. Es una consecuencia porque el hecho de deprimirte te va a afectar en lo que tú haces en tus tareas escolares. Y eso va a afectar tu rendimiento escolar, evidentemente. Es una consecuencia de la depresión. Ya la depresión está. ¿Hay problemas de concentración cuando el joven está deprimido? Sí, porque es producto del estrés también. El estrés en el que es uno de los factores de los que hablamos. El estrés te lleva a ese punto en el que tienes menos concentración, te pierdes. Incluso ahorita con la situación política en Venezuela que estamos viviendo, los chamos dejan de ir a clases, van un día sí, dos días no, y se pierden. Y llega un momento en que dice, ya va, ¿qué tarea tenía que entregar yo hoy? ¿Qué fue lo que vi el último día que pude venir a clases? En fin. Y eso es estrés que está allí. Ahora, ¿el adolescente deprimido es más indeciso? Es más, el adolescente de por sí ya es indeciso. Exacto. Y si está deprimido, pues mucho más. Mucho más. Zoraida Lugo nos dice, y con esto nos vamos a la pausa, soluciones de depresión. Mi hijo tuvo trastorno depresivo a los 15 años. A raíz de mi divorcio y gracias a la atención médica inmediata, logró recuperarse rápido. No comía, no dormía, llanto frecuente y temor a estar solo. Como padres, debemos atenderlos al momento para evitar hasta un posible suicidio. También nos dice ella, hay mucha desinformación, incredulidad sobre el tema y hay que ser más observadores, tanto en la familia como los docentes. Totalmente de acuerdo con eso. Vamos a hacer la pausa. Al regreso, algo que quizás también le puede interesar a muchos padres, ¿cómo saber si mi hijo pudiera estar deprimido y aún más pudiera estar pensando en suicidarse? ¿Cuáles son esos signos que lo deben a usted mantener en alerta? Allá venimos. Usted está viendo Soluciones. ¿Cómo saber en qué momento ya no es una tristeza, sino un trastorno depresivo? ¿Durante cuánto tiempo deben permanecer estos síntomas de los que ya hablábamos en el segmento anterior? Deben estar persistentes por más de dos semanas, persistentes a diario y te impiden toda tu actividad diaria. Aparte de eso, pregunta el abogado Luis Linares por el Twitter, arroba solucionesgb, numeral soluciones depresión, el hashtag del día de hoy. ¿Cómo determinar que estamos en un estado depresivo puntualmente? Bueno, deben permanecer los síntomas por más de dos semanas consecutivas, siendo persistentes en el hecho de aislarse, no comer o dejar de hacer las actividades diarias. Tener dificultades para dormir, si usted siente que no está disfrutando hacer las cosas que usualmente le gustan, en fin. Abogado, él también, Luis Linares, nos dice, ¿los niños no sufren de depresión? Se pregunta él. Sí, sí, y hay trastornos para llamar a estos tipos de depresión. Por ejemplo, está la depresión hospitalismo, que es cuando el bebé es separado de la mamá por alguna consecuencia grave en la que está atravesando el bebé, el niño. El bebé puede sufrir de depresión por la falta de vínculo que existe entre la madre y el niño. También podemos ver depresión incluso en el maternal, cuando dejamos al niño en el maternal o en el cuidado por primera vez y separamos abruptamente esa, también el niño puede sufrir de depresión allí y también puede haber depresión preescolar, que es cuando lo dejamos por primera vez en el preescolar. Por eso este tipo de transiciones o estos cambios tienen que hacerse poco a poco, ¿no? Tienen que ser de forma en el que de repente la mamá tiene que pasar al salón, quedarse un rato con ellos y volver a salir. Hay algunas escuelas en las que son muy rígidas y te quieren separar de golpe del niño y eso no está bien, no respetan el proceso emocional de los niños y es muy importante entender eso como sociedad. Qué interesante. Fausto también nos dice, saludos a las dos hermosas damas, muchísimas gracias. ¿La situación económica familiar puede motivar la depresión en el adolescente? Sí, lo económico también puede ser un factor de riesgo. El hecho de no obtener ingresos económicos suficientes como para tener una vida estable te hace tener esa inestabilidad y esa inestabilidad genera depresión emocional incluso porque no puedo tener lo que tienen mis compañeros, porque mis papás no tienen ni siquiera cómo darme las necesidades básicas. Hay un punto importante que dejamos en el aire, ¿cómo saber si nuestro adolescente que probablemente esté deprimido está pensando en suicidarse? ¿Cuáles son esas señales sobre las que tenemos que estar bien pendientes, bien alertas? Primero, se aíslan por completo, al punto de que no hablan. No se sientan en la mesa ni comparten con los familiares de forma habitual. Si hay una salida familiar, ellos prefieren quedarse en casa. Ya eso allí, esa forma de aislamiento ya es una alerta muy grande. ¿Cuando comienzan a regalar sus pertenencias a otros amigos? Porque no les importa, porque ya... No, es que ya no lo uso. No, ya llega un momento en que dejas de tener identidad, identidad de lo que te pertenece. Ya no eres perteneciente ni siquiera incluso a tu grupo social, no te sientes perteneciente a nada y por eso te aíslas del todo. Empiezas a hacerte pequeños cortes, que podría ser una de las primeras autoagresiones, también autoagresiones verbales, yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé, yo no quiero, no, no, no. Esa negatividad incluso también puede empezar a dar alertas. Hablar sobre la muerte o el suicidio con padres, amigos, también pudiera ser... Tener esas ideas de muerte, ideas de suicidio, incluso tú puedes ser que no te lo tomes en serio, pero hay que tomárselo muy en serio. Cuando un adolescente te habla de ideas de muerte, ideas de suicidio, ya son situaciones en las que los papás tienen que tomar muchas alertas. Por lo general también hay un cambio de personalidad bastante importante allí. Sí, sí, hay un cambio de personalidad porque el chamo normalmente no era así y resulta que ahora está de esta forma. Entonces allí ese cambio es donde el papá debe prestar cierta atención. Correr riesgos importantes, de repente ese adolescente que, ay, no le importó, se robó el carro del papá, se fue. Cosa que nunca había hecho. Sí, ese tipo de riesgo, ese tipo de hacer lo que no es típico. De repente un adolescente que va a una fiesta y llega, digamos, tomado, llega, digamos, con conductas que no había tenido anteriormente, eso también puede ser, digamos, un signo de alarma importante. Sí. Una pregunta determinante, fundamental. Juan Andrés dice, ¿cómo ayudar a las personas con depresión para que reciban ayuda? Y con esto vamos cerrando el programa. Ayudarlos implica mucho apoyo de parte de los familiares y deben pensar en buscar ayuda psicológica y primero ir al médico de cabecera y luego con el apoyo psicológico. Generalmente las maestras dentro de las escuelas y los liceos es donde más se prenden las alertas para que los papás se den cuenta. Si papá no se da cuenta en casa, entonces este puede, el maestro puede prender la alerta. ¿Y cómo prevenir la depresión en adolescentes? Pues muy sencillo. Hay que comenzar por establecer muy buena comunicación, vínculos emocionales bastante fuertes en la familia, entre padres e hijos. Y sobre todo hacer mucho énfasis en que su hijo, su adolescente tenga un buen nivel de autoestima para que pueda aprender a discernir y enfrentarse al mundo con todos estos cambios psicológicos, emocionales, biológicos que se está experimentando en esta etapa. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Nos despedimos amigos. Recuerden como siempre que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que de el problema. Nuestras cuentas se las repetimos en Twitter e Instagram, arroba solucionesgb, mi cuenta personal en Instagram, arroba natalivites. Los dejo con mujeres en todo. Que por ahora es una sola mujer, pero ya como que vienen en camino las otras. Vamos a esperar. Ojalá que sea así. Hasta mañana. Es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones para ayudar a salir de una depresión. Es por eso que te recomendamos hablar sobre lo que se siente, hacer actividades con amistades y familiares, hacer ejercicio, dormir lo suficiente, comer sano, evitar el consumo de alcohol, buscar ayuda profesional. y ayudar. No. 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 No.